Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM Live y la receta de hoy es pan de avena pero lo vamos a preparar en tan solo de 1 a 2 minutos ¿Queréis ver lo fácil que se prepara esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra Y en esta receta vamos a comenzar añadiendo un huevo en un bol A continuación lo vamos a batir muy bien Cuando el huevo ya le tenemos bien batido añadimos 30 gramos de harina de avena Y también vamos a añadir 2 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear Sal como siempre os digo a nuestro gusto y ahora ya tan fácil como mezclar hasta obtener una masa bien lisa y sin grumos Y sabemos que es muy fácil preparar la harina de avena en casa Solamente es coger los copos de avena, triturarlos muy bien hasta haber obtenido esa harina y listo Una vez ya la tenemos bien mezclada a continuación vamos a coger un recipiente que sea apto para llevarlo a microondas Le he añadido una gotita nada como estáis viendo de aceite de girasol Con ese aceite voy a pintar tanto la base como las paredes del molde Y podéis elegir el molde que tengáis en casa Lo voy a hacer de 2 maneras, así redondo y luego cuadrado Ya luego elegir la manera y forma que a vosotros más os guste Colocamos un poquito la masa y ahora viene una parte opcional Por ejemplo yo le voy a añadir en este momento a este sésamo, sésamo normal Ahora que no tenemos en casa y le queremos dar un poquito de decoración a nuestro pan Le podemos añadir copos de avena Lo llevamos al microondas de 1 a 2 minutos El nuestro ha estado 1 y 3 segundos Y mirad que maravilla Tan solo pasarle la paleta por todo alrededor Y mirad que esponjoso Me encanta Mirad, ahora os lo hago encuadrado como os decía Y en este os voy a añadir sésamo negro y sésamo normal Añadimos primero el sésamo negro Y con este que estoy preparando ahora he necesitado los mismos ingredientes Que os he especificado en el pan primero que hemos hecho Añadimos el sésamo normal Con esto es suficiente del negro Y ahora de nuevo nos lo llevamos de 1 a 2 minutos Vamos a ir controlando ya que cada microondas es un mundo Transcurrido el tiempo Mirad que maravilla Nada, tan fácil como el otro Pasamos la paleta todo alrededor Para estar bien seguros Pero como estáis viendo veis Se separa el solito Pero bueno, para estar bien seguros Le pasamos así un poquito la paleta Estamos bien seguros de que está despagado Le damos la vuelta Y nada, en un minuto tenemos una maravilla de pan Mirad, con este ya os podéis preparar vuestro bocadillo, sándwich Nada, lo que queráis Aprovecharlo para comida, cena Es perfecto y en nada de tiempo lo tenemos listo Y mirad como queda el bocado por dentro ¿Estáis preparados? Mirad, esponjosito, perfecto por todos los lados Una maravilla, mirad, mirad Que esponjoso Es espectacular Lo mires por donde lo mires Esperad, voy a acercar, yo creo que se ve bien Pero voy a acercar un poquito el pan para que se vea aún mejor Y veáis todo lo esponjoso que nos queda en nada de tiempo Tenemos un pan saludable En un abrir y cerrar de ojos Nada, otra receta que os animo a que hagáis en casa Porque estoy segurísima de que os va a encantar Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes Pero antes deciros que Así la hemos presentado Espero que os haya gustado Os mando un beso muy grande A todos ¡Suscríbete al canal!